Ahora se llama Borriquito como tú, ¿vale? El juego típico que habéis jugado es un gran de vocales de A, E, I, O, U, U y aquí le dan el Borriquito como tú. Pues lo vamos a hacer diferente y en vez de decir los vocales vamos así. Bo-ri-qui-to, en el tú, rematamos, ¿vale? En vez de cinco es a cuatro. A cuatro es Bo-ri-qui-to. En el quinto damos, vale. Nos vamos a poner en un grupo de cinco personas, ¿vale? Cinco, en cinco. Ahora voy a equipo. Borriquito tú, ¿no? Borriquito tú, sí. Sí, el cómodo sí. Vale, entonces luego explicaré la variante, pero en principio simplemente en grupo de cinco vamos a tener tres vidas cada uno, herido, grave y muerto. Si te dan una vez, estás herido. Si te dan dos, grave. Y en cuanto te den tres, quedaré calificado, ¿vale? Entonces vamos a hacer de equipo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, seis, cuatro. Cinco, dos, tres, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, dos, tres, cinco. Vale, uno, dos, tres, 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 cuatro, tres, 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 tres. Al final se va a tener. Sí, claro. Esto es la variante de juego. Puedo hacer como lo hacé, en dos campos, dos equipos. Lo puedo poner que se cruza. Claro. Es que a mí me gusta más que la playa. Lo hago así. Luego si yo lo tengo, lo hago de un pastor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A una pelota. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 14. Se le puede dar una pelota. Venga, venga. 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 Chicos. Chicos, se le maten. loco junto a todos los que me han gustado bien y a todos los que me han gustado bien ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío.